... Estuvimos el otro día en Radio 1420 AM en Capital Federal con Juanjo Linares y Bebe, realmente espectacular, una linda radio, muy buena radio escúchela los sábados de 11 a 13 y los domingos a la mañana sobre la hora española porque ahí estaba justamente esperándonos David Morales que es un cantante flamenco, un bailador, un bailador flamenco que hace el indiano le decimos una notita que queremos que la comparta con nosotros ¿Me va a acompañar? Y estábamos con unos zones por Sevillanas y estábamos aquí charlando con David Morales este que ha traído de su España natal el indiano, de la bulería a la milonga un espectáculo que estará esta noche en el Teatro Avenida a las 20 y 30 y mañana a las 19 y 30 con un David Morales que tiene todos los premios pero que ha sido además nombrado huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un orgullo para nosotros tenerte aquí David Morales hay una señora que estaba cumpliendo años y yo creo que si llegas a hacer un poquito de zapateo yo creo que la señora lo va a marcar como el cumpleaños más maravilloso de su vida ¡Aurora! Ahí con las orejitas atentas ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se ha brindado en venir a estar con nosotros y a transmitir también esto tan importante desde aquí, desde el barrio de Saavedra, el corazón de Saavedra, Manzanares, Esquina Balbín. Estamos en este momento con esta visita tan importante. Con David Morales, soy un bailador de Tumera. ¿Cómo estás David? Contanos qué estás haciendo aquí en Buenos Aires. Bueno, estamos presentando nuestro espectáculo el indiano. Baile un espectáculo flamenco que se llama De la Milonga a la Bulería. Y estamos en el Teatro Avenida este fin de semana que es 6, 7 y 8 y bueno, encantado de poder estar aquí y presentar nuestro espectáculo. ¿Qué tiene que ver el flamenco con lo que es indiano? Tiene muchísimo que ver porque nosotros tenemos en nuestro, en el flamenco hay una parte que se llama Cantes y Bailes desde y vuelta, que tanto tiene que ver esos viajes que se hizo a través del océano Atlántico, entre una orilla y otra orilla, entre Andalucía, España y Sudamérica. Y de ahí, bueno, de ahí surge todo este proyecto, todo este espectáculo en el hermanamiento entre una música y otra, porque el flamenco bebió mucho de esta música, de la milonga, de la vidalita, porque en el flamenco tenemos milonga, que se llama milonga flamenca, vidalita flamenca, tenemos colombiana, o sea que tiene muchísimo que ver con Sudamérica y con el tango, por supuesto, y a partir de ahí, bueno, pues hacemos un hermanamiento entre una música y otra. David Morales, ¿cuánta gente tenemos en escena cuando ustedes suben al Teatro de Avenida? Tenemos pues sobre entre 15 personas, entre piano, con trabajo, batería, guitarras, cantadores, profesoras, sí, tiene una hora y 35 minutos, 40 minutos de duración, y no tiene descanso, va a un milo conductor de los espectáculos, es un espectáculo musical, teatral, es flamenco, pero para todo tipo de público, no es solamente para los públicos que se desplazan. Mífico. Este es tu milonga, vos sos español, venís de España, estás acá, de paso, ¿cómo es? Sí, sí, estamos de gira con el espectáculo, yo soy de un pueblo de la línea de la Concesión, de la provincia de Cádiz, y hemos llegado para hacer estas funciones, además de nombrar un huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, puede ser. Bueno, con la legislatura y hemos venido para, ahora volvemos, nos vamos a Uruguay después, en la próxima semana y después ya marchamos para España otra vez. Lamentablemente este programa ya va a estar todo hecho, lo que ustedes hagan en el Teatro de Avenida, ¿qué posibilidades tenemos pronto, aparte de estas que están acá? Bueno, en principio tenemos programado lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho en este caso, cuando lo invitáis, después tenemos guías por Norte de Europa, y bueno, seguro que volveremos pronto, que tengo que volver para el proyecto de la colaboración con el grupo, con el pueblo CON, con el Chaco y con el Impenetable, que estoy colaborando con esta ONG para los niños y el proyecto de los cajones, y vamos, volveremos pronto, seguro. Ahí está también Patricia Sosa, ¿no? Sí, Patricia Sosa es la coordinadora de esa ONG, en la parte social, pero la parte cultural del cajón, pues lo lleva Pepe Cielo, que he conocido recientemente y es con el que estoy un poco más en contacto para solidarizarme con este proyecto, con esta forma de... Bueno, él decía que no es una inserción del pueblo CON a nosotros, sino que es un hermanamiento también entre el folclore argentino, el flamenco en este caso, en mi caso, y entre la música CON, que es rica y grande. El proyecto, y ya nos vamos, el proyecto de los cajones, ¿a qué se refiere? Bueno, es un proyecto que, un cajón es un instrumento musical de percusión, que introdujo Paco y Lucía en el flamenco hace 30 años, es peruano de descendencia, pero ya después se hizo un poco más flamenco, los mezclos... Volvió a Latinoamérica. Claro, y ahora, bueno, pues Pepe, a través de la ONG de Patrizio Sosa, conoció esta ONG y se metió de lleno en este proyecto, y él fue el que llevó el proyecto de los cajones hacia el impenetrable, lo mostró allí, los indios no conocían ese instrumento, claro, no sabían de... ¿Qué era de ellos? Bueno, era de los peruanos, claro, y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues vio que ellos querían hacerlo, y han hecho una fábrica de... una acción laboral, o sea, de trabajo, que están fabricando cajones durante... todos los días están fabricando cajones, y lo que hace Pepe, bueno, pues es transmitir al mundo esos cajones para que ellos mismos, los mismos indios con, se financien de todo lo que están haciendo, y bueno, es una labor importantísima social que se está haciendo. Yo te agradezco en nombre de todos, y para que la gente se entere más, estamos en www.flamencon.com. Exactamente, esa es la página web de Flamencon, y bueno, y se han hecho muchísimas cosas, se han hecho subastas de cajones con pintores muy, muy reconocidos en Argentina, que se ha trabajado muchísimo, se está haciendo muchas cosas, y bueno, entre todos, pues estamos uniendo fuerza para que el pueblo con pueda tener una aliciente más, y una forma más de poder trabajar, de poder subsistir, y además, bueno, como bien decía, en la parte cultural de unir nuestras culturas, y nosotros aprendemos de ellos, y ellos de nosotros. Muchísimas gracias, muy atentos, y bueno, éxitos, y gracias por lo que corresponde a nuestro impenetrable. Muchísimas gracias a vosotros. Para Hacemos Comentarios TV.